Hola que tal a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends en el canal Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión les traigo un nuevo video Ya que el día de mañana tendremos el primer gameplay trailer de Apex Legends Legacy Esta ocasión al igual que el anterior la veremos en Youtube Lo disfrutaremos juntos y analizaremos cada cosa que se vea en este trailer Y bueno como ya era de esperarse como ya sabíamos hay un nuevo teaser en el mapa de Olympus El día de hoy aparecieron unas naves en el cielo Realmente no sabemos si estas naves son aliadas o son enemigas Lo cual me saca un poquito de onda Dudo que sean enemigas ya que se supone Olympus está equipado para derribar naves Como lo vimos en el trailer de la temporada 7 No se realmente si esto tenga que ver con la nueva leyenda Valkyrie o algo por el estilo Ya terminó el cómic se supone Maggie se murió Entonces dudo que tenga que ver también con Salvo Algo que me preocupa es que estas naves traigan algún tipo de infección a Olympus Ya que en la página oficial nos dicen que se ha destactado una plaga Que estrangula la ciudad con raíces matorrales Les recuerdo que también en una imagen de Valkyrie alcanzamos a ver lo que parece ser una semilla No sabemos todavía si las intenciones de Valkyrie dentro de los Apex Games son del todo buenas O si tiene algún plan para buscar algún tipo de venganza por su padre Recordemos que ella no le tiene rencor a Jack Cooper Ella le tiene rencor a Cuban Blitz Que por cierto también recuerden que realmente Hammond Robotics no tenía planes con Ash Parece ser que los planes que se tienen realmente con ella son directamente de Cuban Blitz Por lo que no estoy seguro si el modo Arenas que se viene para la temporada 9 sea dentro de los Apex Games también Porque bueno el sindicato de Hammond Robotics realmente querían la cabeza de Ash o su cuerpo Para sacar cierta información referente a Horizon o por lo menos es lo que nos han hecho creer Porque acuérdense que cuando la utilizaron realmente la tiraron en un bote de basura O por lo menos Pathfinder así la encontró Pero bueno esas son cosas que dejo sobre la mesa y que no requerían un video completo para mencionarlas Aprovecho esta ocasión que estamos hablando sobre un teaser y sobre el video de mañana Recuerden que todas mis redes sociales se encuentran aquí abajito en la descripción Más al ratito voy a hacer stream por Twitch para jugar con ustedes o a lo mejor con el team Sin nada más que decir yo me despido Cuídense, los quiero y nos vemos el día de mañana Porque el día de mañana se viene el trailer Y les tengo información muy 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 importante Ya saben que si el video les ha gustado me ayudarán muchísimo con una manita arriba Compartiendolo con sus amigos, suscribiéndose al canal Activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada que subo un video Pero bueno en mi rancho dicen que el que mucho se despide es porque no se quiere ir Ahora si me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima ¡Skall! 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 ¡Skall!